Seguimos con esta noticia que está en pleno desarrollo, como un animal, así calificaron las autoridades a este hombre que van a ver en pantalla, Alex San Esteban de 43 años, sospechoso del brutal secuestro, violación y ataque a bala a un niño de 12 años en Miami. Utilizando pruebas de ADN, la policía lo capturó y ahora enfrenta cargos de agresión sexual a mano armada, secuestro de un niño menor de 13 años e intento borja de homicidio. Vamos a pasar directamente con Eliangélica González, quien ha seguido el caso y además está acompañada del portavoz de la policía de Miami-Dade. Eliangélica, nos gustaría saber más sobre el sospechoso y cómo fue su reacción al ser detenido. Creo que acabas de tener una conversación con el jefe de la policía, ¿verdad? Así es, de hecho lo tengo a mi lado, Álvaro Zabaleta, portavoz de la policía de Miami-Dade. Ya han llegado al arresto de este señor, primero quiero saber cómo reaccionó, una investigación muy rápida y exhaustiva. Sí, fue una investigación muy rápida. Acuérdense que esto ocurrió el viernes para permanecer el sábado y en la zona del Northwest Miami-Dade. Y a través de la investigación empezamos a buscar todas las pistas que tengamos, incluyendo la ADN. Acuérdense que todo ocurrió, fue baleado dentro del carro. Había mucha sangre, muchos líquidos corporales. Y a raíz de eso fue que nosotros cruzamos los dedos junto con el laboratorio de nosotros. Empezaron a trabajar para ver si algo salía y efectivamente el lunes logramos identificarlo a través de ADN. Ya él tenía antecedentes, quiere decir que estaba en la base de datos de nosotros y así que pudieron unirlo. Y después vimos a dónde era que vivía, mandamos detectives encubiertos para allá. Empezaron a virar la casa para ver si él aparecía y efectivamente él apareció. ¿Y cómo reaccionó cuando lo detuvieron? No me han dicho cómo fue, si en realidad hubo un incidente en el momento del arresto, pero sí me dijeron que sí lograron arrestarlo. Él obviamente no fue lesionado de ninguna manera. ¿Y no puso resistencia? Hasta ahora que yo sepa, no sé si lo ha hecho, si no te lo puedo confirmar en estos momentos. Pero la cuestión es que este individuo no solamente valió un joven, no solamente violó al joven igual. Es una persona que consideramos muy peligrosa. Y mientras él continuaba prófugo, nuestras calles no estaban fuera y salvo del peligro. ¿Cómo está el niño? El niño, ayer hablaron con él, está bien, se está recuperando, está estable, está con su familia. El paso es largo ahora para la rehabilitación, pero nuestras oraciones están con él. Pero nuevamente para nosotros es un orgullo decir que, ¿sabes qué? Todo el mundo trabajó junto, los investigadores, el laboratorio, la comunidad, la prensa. Todo el mundo se unió a este caso como deberíamos hacerlo, como comunidad. Y rápidamente la investigación todavía no termina. Esto es apenas el comienzo, ahora la parte secundaria que es la parte judicial. Así es, y vamos a estar muy pendientes de ella, gracias a Álvaro Zabaleta, portavoz de la policía de Miami-Dade. Porque la audiencia sería hoy, aproximadamente a la 1.30 de la tarde sería llevado a esta audiencia. Y definitivamente la gente lo que quiere es justicia. Y sobre todo esta víctima, que no es identificada para protegerlo, por supuesto, porque es menor de edad. Vuelvo con ustedes. Gracias. 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 Gracias.